Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa Mayas. Este es a través del canal Toltecayotl, Anáhuac Toltecayotl AC, Semanáhuac Unidad en la Diversidad, segunda emisión, programa Mayas. Con esto vamos a continuar en nuestro recorrido por el mundo maya, el mundo de los Itzá, los brujos del agua, que es el nombre con el que los mayas del periodo clásico se denominaban. El nombre maya proviene desde el periodo posclásico, en tiempo en que capital de los mayas era Mayapán. Así que, pues vamos a continuar con nuestra presentación. Tuvimos oportunidad de recorrer, esta otra vez también de Creative Commons. Esta tabla del periodo clásico, que fue su periodo de esplendor, mayas se extienden hacia atrás, anterior a esta clasificación de espacio de tiempo, y continúan hasta nuestra fecha, hasta la época contemporánea. Lo ubican en esta zona, en sureste principalmente, la influencia fue mayor, donde primordialmente sería hasta aquí, ya que tuvieron alta influencia sobre la cultura de los Ténec o los Huastecos. También lo veremos en siguientes emisiones. Las mayas continúan, siguen vivos, hablan dos millones de habitantes, la lengua maya. Está en serio riesgo, está en serio riesgo. Y recordar también que hay lengua maya yucateca, también hay maya quiché, y hay otras variantes, también los tojolabales, lacantunes, o que son los lacandones, en fin, son variantes de las que han sobrevivido. Hicimos un recorrido partiendo de esta definición, que los mayas se muevan así desde el periodo posclásico por su capital, denominada Mayapán, pero el corazón maya se encuentra en la zona del Petén, a un costado de esta selva lacandona, en el actual país de Guatemala. Vimos esta clasificación, periodo preclásico, clásico, posclásico, y finalmente nos fuimos a este recorrido por la zona maya. Abarcaban una extensión geográfica que comprendía los territorios sur, el cual vimos partiendo desde Chiapas, recorrimos también Guatemala, Salvador, Honduras, y partimos hacia la segunda zona, que es la zona central, o Petén, que comprende esta enorme depresión a partir de las montañas del sur, que es la ceba tropical, rica en flora, fauna y con numerosos ríos. Aquí florecieron los Itzáes en el periodo clásico. Recorrimos el Petén Itzá, este lago Itayasal, también que fue la última capital del gobierno originario de Anáhuac, que cayó en 1697, aunque Tenochtitlán, México, Tenochtitlán, cayó 13 de agosto de 1521, los mayas siguieron dando la batalla hasta marzo de 1697. Lo cual es una historia que oficialmente no se da a conocer, tristemente, y bueno, vemos a qué intereses responden, ¿no? Seguir con esa manipulación, esa desinformación y descalificación de las culturas originarias. En fin, continuamos con nuestro recorrido hacia la zona norte, que comprende la península de Yucatán, es una tierra porosa y seca, que es difícil de trabajar, no hay ríos, el agua, se abastece en cenotes y chultunes, que son presas. También aquí se erigieron los centros mayas más importantes del periodo posclásico, como Mayapán, que fue la capital de los mayas en este periodo. También interesante, cerca de Mayapán, es como un Chichen Itzá chiquito, que está justamente Chichen Itzá. Chichen Itzá fue ocupada durante el periodo de esplendor de los Itzáes, en el periodo clásico, por eso hay una Chichen viejo, y también fue ocupada durante este periodo posclásico. Así que también tuvimos oportunidad de continuar con nuestro recorrido hacia Tabasco, ya que también ahí vimos como Alcalco, esta ciudad de los mayas, hecha con ladrillos, con lajas, bien distribuidas en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. Así que, continuando con nuestro proceso, con este recorrido hacia esta zona de los mayas, vamos a viajar hacia el estado de Campeche, ascendiendo en esta zona. Esperamos que disfruten este video promocional, para que conozcan ese territorio maya en el estado de Campeche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es cubrir en este video este contexto multicultural que actualmente integra este mosaico en el estado de Campeche con esa tradición maya, con esa ocupación colonial en Campeche, con todo este proceso de fusión cultural, con estas incursiones de los piratas que asolaron estas tierras, con estas haciendas, con esta fusión que podemos contemplar aquí. Aquí, ciudad impresionante, San Francisco de Campeche, el azul de los cenotes, actualmente colonizado también con esta religión católica que se ha arraigado fuertemente, aunque también hay más que esto, una ocupación inglesa por estos piratas, es un sitio hermoso que busca, como ven aquí la imagen, lo que está buscando Marácona es la belleza natural y todo este entorno, pero estas ruinas, este territorio, esta tierra santa y los mayas que siguen, siguen ahí cuidando, siguen viviendo, siguen luchando día a día por preservar estos espacios, por crecer, por evolucionar. Y justamente en estos territorios es que es posible disfrutar de la magia, de un estado hermoso como lo es Campeche. Ahora bien, estamos con la zona norte, esto está en la parte sur de la península de Yucatán. Vamos a continuar con otro estado, también que está en la península de Yucatán, que es el estado de Quintana Roo. Y a continuación, pues bueno, vamos a tener oportunidad de ver el video, para tener en torno de cuál es el contexto actual de este estado de la República Mexicana. En el estado de Quintana Roo, y esperamos que también nos disfruten para conocer este sitio, también lleno de canto, lleno de magia, es la tierra santa. Cozumel es la tierra santa, la tierra bendita de los mayas. Y ahora, pues, esta es querida, ocupada por todo este monstruo del turismo internacional. Que paradojas, ¿no? Vamos con un video de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo. La Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo. La Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo. La Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo.